Sirvame una guardia en Tosquí con limón Sosquí y Cantinerosquí Y tranquilos y hermanosquí que yo tengo Sosquí con que Pagosquí Es que estoy muy contento Sosquí porque yo ando Sosquí con mi amorcito Sosquí Y quiero Sosquí esta noche Sosquí darle un beso Sosquí en la boca y Sosquí Sirvame una guardia en Tosquí Con Pazantosquí de limón Sosquí Y sírvale a mi amor Sosquí un Rondoblosquí con Coca-Colosquí Sirvame una guardia en Tosquí con Pazantosquí de limón Sosquí Y sírvale a mi amor Sosquí un Rondoblosquí con Coca-Colosquí Oiganme Cantinerosquí échele al Discosquí que a mi me gustó Sosquí Y sirva aquí lo mismo osqui que me siento osqui muy borracho osqui Tráigame osqui un paquete osqui de cigarrillos que americanosqui Y tráigame la cuentosqui que ya me voy pa' mi casosqui Sírvame una guardia en toski con pa' santosqui de limón sosqui Y sírvale a mi amor sosqui un ron doblosqui con coca colosqui Sírvame una guardia en toski con pa' santosqui de limón sosqui Y sírvale a mi amor sosqui un ron doblosqui con coca colosqui Y no vemos que más que más bien ¡Glazarosqui! 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 ¡Oh, Dios mío! ¡Agua! Pero qué lindas mis tres marías Llévatelas, pero cuídamelas ¡Anda! Llorar de amor, cobardía es Quererte más, locura es Nunca el amor paga como es Por eso lloro como un niño Junto al recuerdo de un cariño Es mi vida, lagrimones No sé qué siento, ilusiones Mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas tres marías ¡Por ellas! Aunque mal pague Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro riga Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y aún los muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se halla El amante huye de su amada Llorar cobarde para que otro riga Es el capricho de este mundo Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde La risa y el llanto en la vida La risa y el llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Y aún los muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Que me la devuelvan Que me la devuelvan Que me la devuelvan Ahora sí La risa y el llanto en la vida La risa y el llanto en la vida La risa y el llanto en la vida Esta es una jeringonza Que se pronuncia muy rara Y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan Por eso voy a cantarla Con este ritmo bailable Esta es una jeringonza Que se pronuncia muy rara Y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan Por eso voy a cantarla Con este ritmo bailable Paraliki, paralaka, macaraka Mariluquimarilere, mirilara Dakataka, guarimaka Yere ponelarpehuaka Yaca, paramacarara Paraliki, paralaka, macaraka Mariluquimarilere, mirilara Dakataka, guarimaka Yere ponelerpehuaka Yaca, paramacarara Esta es una jeringosa que se pronuncia muy rara Y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan Por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Esta es una jeringosa que se pronuncia muy rara Y hay muchos que no la saben Yo quiero que la conozcan Por eso voy a cantarla con este ritmo bailable Paraliki, paralaka, macaraka, mariluki, marilere, mirilara Taka, taka, guarimaka, yere, ponele, erpehuaca Y aca para macarara Paraliki, paralaka, macaraka, mariluki, marilere, mirilara Taka, taka, guarimaka, yere, ponele, erpehuaca Y aca para macarara Guadalupe, Miaux Paura Y aca para macar BET ZIDO Y enOU Y aca para macarara Y garrúcese de moda ya Pasipor ustedes Alemai, garrúcese de moda ya Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Cuando tú te hayas ido Con mi dolor a solas Evocaré el higilio De mis azules horas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Sombra Y día tarde Me acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te buscarán mi boca Y aspiraré en el aire Como un color a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Aú Sombrita Sombrita En la penumbra baja De una pequeña alcoba Donde una tibia tarde Te acariciaste toda Te buscarán mis brazos Te buscarán mi boca Y aspiraré en el aire Con un color a rosas Cuando tú te hayas ido Me envolverán las sombras Ahora sí Y se va a mi sombrita Pero te chiquitita Con un color a rosas Me envolverán las sombras Sebe a mi sombras El aire En el aire Une pequeña alcoba Sonta Man Esa es la que adun indicating Hid Forecule Horro 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 constructor Horro Junto a la mesa sentados ya los cinco niños, papá y mamá Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá Y si no hay bombón, hay un corazón, nada que tomar, hay mucho para amar Una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz 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 Navidad Junto a la mesa sentados ya los cinco niños, papá y mamá Humildemente van a esperar al niño santo que nacerá Y si no hay bombón, hay una ilusión, solo una canción para regalar Una sonrisa para empezar, porque es muy pobre la Navidad Navidad de los pobres, que feliz Navidad Navidad de los pobres, ¡qué feliz Navidad! Navidad de los pobres, qué feliz Navidad Navidad de los pobres, qué feliz navidad Navidad de los pobres, ¡qué feliz Navidad! Navidad, Navidad, con el tono de las estrellas, ¡a nuestra manera! ¡Feliz Navidad! Navidad de los pobres, ¡qué feliz 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 Navidad! ¡Ada! Navidad de los pobres, ¡qué feliz Navidad! de mi camino Soledad que duermes aquí a mi lado y te levantas conmigo Soledad se fue como el agua clara que lleva el río Y ya ves ahora en este silencio solo me deja contigo Quiero soledad Quiero volver a verla soledad Mis ojos ya no dejan de llorar Dile que vuelva que muero Quiero soledad Quiero volver a verla soledad Ay, mis ojos ya no dejan de llorar Dile que vuelva que muero Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Dile que vuelva soledad Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento No me mates soledad Y en Miami Jorge Garcés Que nota Soledad Soledad Compañera inseparable Compañera inseparable De mi camino Soledad Soledad Que duermes aquí a mi lado Y te levantas conmigo Quiero soledad Quiero volver a verla soledad Mis ojos ya no dejan de llorar Dile que vuelva que muero Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Dile que vuelva soledad Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento No, no me mates soledad Soledad El de siempre Fernando Amador Goza Y con ustedes Pablo Grajales Anda Vaya Soledad, soledad, soledad Que vives en mi pensamiento Apártame del sufrimiento Ay, no me mates soledad Y te lo digo yo Ay, te lo dejo pa' que lo vaciles Y empieza la historia Fue así como empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y espera más Y ya somos catorce y espera más ¡Aguayaquil! 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 Tígame Tígame un papelito y una mira Y tígame un besito ¡Aguayaquil! ¡Aguayaquil! Muchos hijos, muchos hijos Fandango, muerto Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató ¡Gazo! 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 Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Y averigüen el embrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue aquel que lo mató Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue aquel que lo mató ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! Bueno, ahora todo el mundo, todo el mundo a quitarse los zapatos Y a brincar a la una, a la dos, a las tres ¡Eso! ¡El pataco! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso! ¡Otra vez! Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Se pasan los meses, se pasan los años Veo que pasa el tiempo, pero tú no dices cuándo Otro año que pasa, yo esperando, yo esperando 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 Otro año que pasa, yo esperando Otra vez Navidad, otra vez Soledad En la calle la gente solo lleva en su mente regalar, perdonar Otra vez Navidad, otra vez Soledad Entre pólvora y gritos, risas y villancicos La gente viene y va Todos llevan una ilusión, todos tienen fe y devoción Todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie, sino mi Soledad Navidad que todos los años, me recuerdas los que murieron Los que de mi lado se fueron por siempre, para no regresar Navidad que todo lo cambia, porque no le ayudas a mi alma Para que recobre la calma y no pase mal Triste Navidad 24 de diciembre Arriba los corazones Otra vez Navidad, otra vez Soledad En la calle la gente solo lleva en su mente regalar, perdonar Otra vez Navidad, otra vez Soledad Entre pólvora y gritos, risas y villancicos La gente viene y va Todos llevan una ilusión, todos tienen fe y devoción Todos tienen un alguien y yo no tengo a nadie, sino mi Soledad Navidad Navidad que todos los años, me recuerdas los que murieron Los que de mi lado se fueron por siempre, para no regresar Navidad que todo lo cambia, porque no le ayudas a mi alma Para que recobre la calma y no pase mal Triste Navidad Felicidad, mucha felicidad en Navidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tamborera, en la playa de Marbella Es que en la playa, y yo al lado de ella Es que en la playa, y yo al lado de ella Y en la ve tan presumida, si anoche bailé con ella Y en la ve tan presumida, si anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan linda? ¿Quién la ve tan bella? ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella ¿Quién la ve tan presumida? Y anoche bailé con ella Y bailamos esta tamborera, en la playa de Marbella Bailamos esta tamborera, en la playa de Marbella Es que en la playa, y yo al lado de ella Es que en la playa, y yo al lado de ella Pégale, vaya cantadito Pégale, vaya cantando Porque una playa que estaba práctico Obje bat persona, sus palabras bella ... ¡Eh! ¡Vale, vale! ¡Vale! 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 Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando ¡Opa! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, ven! ¡Venga, ven, caracolito! Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando ¡Opa! 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 ¡Ja, ja, ja! Caracoles de colores que en el mar andan nadando Caracoles de colores que en el mar andan nadando Y se arruman a montón por las olas que van llegando Y se arruman a montón por las olas que van llegando ¡Ja, ja, ja! Caracoles de colores que en el mar andan nadando En el mar andan nadando ¿Qué pasa? Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es tediosa Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa Por eso es que a mi me gusta cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la mojita Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa, tu cuerpo es tediosa Pero con el cristal de tu risa eres deliciosa Por eso es que a mi me gusta cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos y besarte la boquita Y me gusta en tus cabellos y besarte la mojita Por eso es que a mi me gusta que a mi me gusta no seas Y me gusta que a mi me gusta no seas Y me gusta que a mi me gusta te gustó Gracias por ver el video. Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Cuando te recuerdo te quiero Cuando te recuerdo me pongo muy triste Y esta cumbia dice que siempre te quiero Porque siempre te quiero Que siempre te quiero Que siempre te quiero Que importa que te miren con destenia hasta con rabia Que murmuren bajito cuando pasas por la calle Que más de a que me digan que yo por ti he perdido la cabeza Si hoy lloro de alegría sobre mis viejas distezas Te quiero como a nadie pude querer en la vida Por encima del odio las mentiras y la envidia Si te llaman amante o concubina Dice que no me importa que yo te hago feliz Y que por mi fugas en la vida No importa que murmuren que soy un fracasado Que tú eres mi amante que tú eres mi amante Y que tú eres mi amante Tú sigue adelante que ni la misma muerte podrá enterrar Nuestro amor sagrado Gustavo Navarro Mi hermanaza Que importa que te miren con destenia hasta con rabia Que murmuren bajito cuando pasas por la calle Que más de a que me digan que yo por ti he perdido la cabeza Si hoy lloro de alegría sobre mis viejas distezas Te quiero como a nadie pude querer en la vida Por encima del odio las mentiras y la envidia Si te llaman amante o concubina Dice que no te importa que yo te hago feliz Y que por mi fugas en la vida No importa que murmuren que soy un fracasado Que tú eres mi amante Tú sigue adelante que ni la misma muerte podrá enterrar Nuestro amor sagrado No importa que murmuren que soy un fracasado Que tú eres mi amante Tú sigue adelante que ni la misma muerte podrá enterrar Nuestro amor sagrado Nuestro amor sagrado Nuestro amor sagrado Que murmuren No me importa que murmuren Que soy un fracasado Y que tú eres mi amante Tú sigue adelante que ni la misma muerte podrá enterrar Nuestro amor sagrado Nuestro amor sagrado Nuestro amor sagrado Que soy un fracasado Y que tú eres mi amante Que soy un fracasado No me importa que murmuren que soy un fracasado No me importa que murmuren que yo te hago feliz La pelea del siglo yo la vi en el infierno Cuando peleaba el diablo con el viejo San Pedro El título mundial, los dos se disputaban Y daban veinte a uno, aquel diablo lo noqueaba Y sonó el campanazo, brincó a la lona Pedro Y dio un fuerte izquierdazo, al diablo tiró al suelo El diablo se paró, bravo echando candela Le dio tan duro a Pedro, que le tumbó dos muelas Uno, dos, tres Y a Pedro le contaban Cuatro, cinco, seis El diablo se carcajeaba Siete, ocho, nueve Y Pedro se paraba Ra, ra, ra Y al diablo le gritaban Se ponen los gachos, ahora vemos al calvo Se para, se pincen de los gordos Le saca el aire Un golpe de bajito Lucifer se rige Suena la campana Se suena la nariz Y cae Te salvó la campana Le dijo el diablo a Pedro Y muy duro le daba Con sus guantes de hierro Le pegó un derechazo Y del ring lo sacó Pero se paró Pedro Y un cacho le quebró Lo agarró de la cola Y le daba contra el suelo Lo metió entre las cuerdas Y le arrancó los cuernos De un gancho en la barriga El diablo se tambaleaba Y lo remató Pedro De una fuerte patada Uno, dos, tres San Pedro le contaba Ocho, nueve, diez El diablo nos separaba San Pedro, San Pedro Los hinchas le gritaban Alabío, alabao El diablo está noqueado Alabío, alabao El diablo está noqueado Alabío, alabao El diablo está noqueado ¡Ahhh! 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 ¡Anda! En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que luego al destino me den de querer En silencio te llevo en mi ser, cual sello de amor, vive siempre en mi Que te adoro quisiera decirte, pero las palabras no acuden a mi En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que luego al destino me den de querer En silencio por ti lucharé, yo derrotaré ejércitos por mil Será siempre de mi lo mejor, aunque yo no valga nada para ti Y por ti, hasta el fin del mundo En silencio siempre te amaré, siempre te amaré, siempre te amaré Necesito tanto de tu amor, que luego al destino me den de querer Si supieras que tortura es, tenerte tan cerca y tan lejos de mi Al no verte soy noche sin luna, llanto y amargura, lluvia es mi existir Cecilia Jiménez, esto es para ti En silencio siempre te amaré, en silencio siempre te amaré En silencio siempre te amaré, quisiera gritar que te amo En silencio siempre te amaré, pero no encuentro palabras cuando estoy a tu lado En silencio siempre te amaré Sin tu amor yo soy tarde gritaré, en silencio siempre te amaré, la tristeza invade de existir En silencio siempre te amaré, en silencio siempre te amaré Venga Aunque no, aunque no soy nadie para ti En silencio siempre te amaré, en mi alma yo te llevaré En silencio siempre te amaré, en silencio siempre te amaré Y te lo digo yo, Fernando González con el combo de las estrellas ¡Vaya! La luna va despeinada por entre los limoneros Y llora desconsolada porque no encuentra un lucero Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente La luna va despeinada por entre los limoneros Y llora desconsolados Y llora desconsolada porque no encuentra un lucero Cariño, cariño santo, no hagas caso de la gente Que es más chiquitico el río Que es más chiquitico el río, que es más chiquitico el río Que el rumor de la corriente Que bonita es la amapola, yayay Que se crían los trigaleas, yayay Más bonita está mi niña, yayay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Si a tu paso las espinas Las estás volviendo flores Que bonita es la amapola, yayay Que se crían los trigaleas, yayay Más bonita está mi niña, yayay Cuando a la ventana sale Hoy me han dicho que te diga Que de pena no me llores Si a tu paso las espinas Las estás volviendo flores Que bonita es la amapola, yayay Que se crían los trigaleas, yayay Más bonita está mi niña, yayay Cuando a la ventana sale De pena no me llores Qué con la ventana sale C thirda También dresses ¡Gracias! Esta es la danza de la chiva, baila el porro y baila el mambo Que se va a Guadalajara, donde bailan el guapangos Ay, saberosa, que me inspira Este cumbión andaluz que te bailó sabroso ¡Gracias! Yo le pido a Dios estas navidades, mil felicidades a mis familiares Y le ruego a Dios por la humanidad Gloria en las alturas y en la tierra paz Los niños que esperen a los reyes magos Que ellos siempre vienen con muchos regalos Y en el año nuevo tan espiritual Todos rogaremos por eterna paz ¡Ay! ¡Qué bella es la Navidad! ¡Ay! ¡Cantando aquí en Albi bailando nada! ¡Ay! ¡Qué bella es la Navidad! ¡Que pa' casa de Pedro me voy a Guarachar! ¡Ay! ¡Qué bella es la Navidad! ¡Sácalo pa' yo a mi negra que vamos a bailar! ¡Ay! ¡Qué bella es la Navidad! ¡Eeeh! Y en casa de la Comay vamos a hacer una fiesta Tendremos arroz con pollo, compadre no se la pierda ¡Ay! ¡Qué bella es la Navidad! 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 ¡Ay! ¡Con cariño! Saludos a mis amigos del Combo de las Estrellas Y a todos sus seguidores para que siga la fiesta ¡Ay! ¡Qué bella es la Navidad! El Combo les desea Feliz Navidad ¡Ay! ¡Qué bella es la Navidad! ¡Y en el Año Nuevo! ¡Prosperidad! ¡Ay! 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 ¡Qué bella es la Navidad! ¡Ay! 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 Felizas de sembrina, Navidad, me acuerdo de mi madrina, Navidad, cuando me dio el aguinaldo, Navidad, un caballito de palo Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre, porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Navidad es navidades, tu causas muchas sorpresas, a veces felicidades y muchas veces tristezas Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que culpa tiene Miguel, ser hijo de un campesino y nunca pudo tener los juguetes de otros niños Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Para mi madrina, el viacampo, allá en Villanueva Navidad Qué linda es la noche buena Navidad De campanitas y estrellas Navidad De los que viven llorando Navidad De los que sufren callando Navidad Que Dios me dé la guinaldo Navidad Que yo soñé desde niño Navidad Que esté mi madre a mi lado Navidad Sin penas y sin martirio Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre A mi me tocó llorar, así lo quiso el destino Cuando hay los gallos cantar, pero el niño Dios no vino Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre En la casa de Rufino se comieron un lechón En cambio en la de Vigilio no hubo ni pa' un chicharrón Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Kelly Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Porque hay Navidad es triste y Navidad es alegre Un feliz año para el niño Heráldico Pérez Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Que hay Navidad es triste y Navidad es alegre Felicidades doctor Román Gómez O'Valle y Misael Celedón Felicidades muchachos Felicidades 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 Tiempo a que sufro mi amarga pena Que llevo mi vida en un quebranto La senda donde voy destina llena Y no puedo llegar al campo santo Es un dolor que martiriza mi alma Y que a veces ante el mundo soy cobarde Huérfano soy, pues ya no tengo calma Porque me falta mi adorada madre Y vosotros queridos compañeros Que viajáis incansables por la vida Que vagás también por el sendero Sin madre y con el alma entristecida Y vosotros que tenéis la madre viva Que Dios se las conserve siempre pura Amado y contemplada viejecita Yo seguiré por la calle de amargura Hijo sin Dios, yo no soy ¡Ay! 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 ¡Denice! ¡Escucha! Romance, romance Yo quiero tener Romance, romance Contigo mi amor Romance, romance Mi dulce ilusión Romance, romance De mi corazón Romance contigo Quiero tener Para amarte Por toda la eternidad Has borrado las penas En mi existir Y me calmas La sed que tengo de amar Todo mi ser A ti te ama Como nunca antes jamás Amor Con tus detalles Y tu ternura Conquistas diario mi corazón Romance, romance Quiero tener Romance, romance Contigo mi amor Romance, romance Mi dulce ilusión Romance, romance De mi corazón Edith Mi bendición Yo quiero tener Romance, romance Contigo mi amor Romance, romance Mi dulce ilusión Romance, romance De mi corazón De mi corazón Mi dulce ilusión Mi dulce ilusión Y contigo la vida Y contigo la vida Compartiré Romance, romance Romance serás Y contigo la vida Compartiré Villano bonito Villano bonito Jorge Cotes Que nunca Oscar Serra Oscar Serra Goza Mi dulce ilusión Mi romance Mi romance serás Y contigo la vida Compartiré Romance Mi romance serás Y contigo la vida Compartiré Romance Sencillamente te adoro Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para la gallina el maíz Para los pollos el arroz Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Para la vieja los viejos Para la muchacha yo Una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha, una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Yo salí de Cartagena directo pa' Barranquilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Qué recuerdos trae y cumbia? Confundido, sin rumbo fijo, voy caminando Y a cada paso voy sepultando una ilusión Se ha marchado, no me ha dejado Más que recuerdos de amor que no logro olvidar Ella era todo lo que tenía, lo que se ansía y más Llenó mi vida de expectativas, su amor era borrach Confundido, solo he quedado sin saber dónde está Mientras la quiero más Te quise, probé lo dulce de tu cariño Te fuiste, quedé muy solo y confundido Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Cómo me hiere tu desamor Y la verdad, no sé qué hacer Confundido, sin rumbo fijo, voy caminando Y a cada paso voy sepultando una ilusión Se ha marchado, no me ha dejado Más que recuerdos de amor que no logro olvidar Ella era todo lo que tenía, lo que se ansía y más Llenó mi vida de expectativas, su amor era borrach Fue confundido, solo he quedado sin saber dónde está Mientras la quiero más Te quise, probé lo dulce de tu cariño Te fuiste, quedé muy solo y confundido Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Confundido vivo yo, muriendo por tu ausencia y tu desamor Vuelve, vuelve a mí Mi mamá me va a pegar Ramita de Matimba Porque le fueron contando Ramita de Matimba Que me voy pa' la quebra Ramita de Matimba ¿Dónde se está Marta bañando? Ramita de Matimba Cuando voy con mi totuma Ramita de Matimba A bañarme a la quebra Ramita de Matimba No tengo culpa ninguna Ramita de Matimba Que se vaya más atrás Ramita de Matimba Ramita de Matimba Con la rama en Matimba Ramita de Matimba Ramita de Matimba Es que yo voy a jugar Ramita de Matimba En el agua ella me dice Ramita de Matimba Ven Gustavo e Chapaca Ramita de Matimba 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 Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres bien bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Música Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Dices te quiero, te quiero mi amor Dices te amo con loca pasión Pero no lo dices con buena intención Porque tú no tienes, tú no tienes corazón Música Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentirosa Engañas a los hombres Siempre con mentiras, con mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentiras mentirosas Eres muy bonita, pero mentiras mentirosas Eres más contigo Eres muy bonita, pero mentiras mentira Eres muy bonita, pero mentiras mentirosas Vuela gaviota Quisiera ser como gaviota que va Lejos del mundo volar Perderme en la inmensidad Y no volver por el camino de ayer A recordar la mujer que fue mi signo fatal Hoy por la vida vago yo Sin un amor, sin ilusión Sin esperanza y un dolor que no termina Contigo todo se acabó De tanto amar, cansado estoy Lejos, muy lejos ya me voy De ti mi vida Me voy para no volver Me voy para siempre Nos volveremos a ver Después de la muerte Hugo Armando y Patricia Con sentimiento Triste y solo vago yo Quisiera ser como gaviota que va Lejos del mundo volar Perderme en la inmensidad Y no volver por el camino de ayer A recordar la mujer que fue mi signo fatal Voy por la vida Voy por la vida vago yo Sin un amor, sin ilusión Sin esperanza y un dolor que no termina Contigo todo se acabó De tanto amar, cansado estoy Lejos, muy lejos ya me voy Lejos, muy lejos ya me voy De ti mi vida Me voy para no volver Me voy para siempre Nos volveremos a ver Después de la muerte Triste mi hermano Triste Me voy para no volver Me voy para siempre Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Después de la muerte Me voy para no volver Me voy para siempre Nos volveremos a ver Después de la muerte Adiós, grata Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Adiós, grata ¡Vamos allá! Vaya, vaya Déjate querer, que eso no duele, decídete, que te detiene Deja atrás esa duda, dame la oportunidad, déjate amar Déjate querer, que eso no duele, decídete, que te detiene Lo que tú te mereces, aquí lo tienes, no lo dejes escapar Hay que cuidar un amor bonito, y aprovecharlo cuando se tiene Déjate amar porque te conviene, dime, que te detiene Las cosas pasan y ya no vuelven, solo lo bueno queda en tu mente Si el amor llega, deja que entre, de eso no te arrepientes Déjate querer, que eso no duele, decídete, que te detiene Déjate atrás esa duda, dame la oportunidad, déjate amar Déjate querer, que eso no duele, decídete, que te detiene Lo que tú te mereces, aquí lo tienes, no lo dejes escapar Relájate que el amor es bueno, solo déjate querer Relájate que el amor es bueno, solo déjate querer Relájate que el amor es bueno, solo déjate querer Relájate que el amor es bueno, déjate querer ¡Ándale! Mario Lontano y su grupo Luna ¡Sabor! Déjate querer, que eso no duele Decídete, que te desquede Deja atrás esa duda, dame la oportunidad Déjate amar Déjate querer, que eso no duele Decídete, que te detiene Lo que tú te mereces, aquí lo tienes No lo dejes escapar Relájate, que el amor es bueno Solo déjate querer Relájate, que el amor es bueno Solo déjate querer Relájate, que el amor es bueno Solo déjate querer Relájate, que el amor es bueno Déjate querer Nuestro amor es increíble No te dejes, negra, no te dejes No cruces la frontera Te juro que yo sin ti Estoy acabado Como estoy enamorado Te alejas de mí Como estoy enamorado Te alejas de mí A pesar de que eres buena Me dejas por pobre Como soy un hombre noble Yo sufro las penas Como soy un hombre noble Yo sufro las penas En el cañahuate Quedó mi martirio En el cañahuate Quedó mi martirio Negra porque me olvidaste Si yo no te olvido De gran forma me olvidaste Si yo no te olvido No dejes que yo me muera Diciendo tu nombre Porque las cañahuate Matan a los hombres Porque las cañahuate Matan a los hombres Como sufro Yo me quejo Tu amor me condena Cuando cruzas la frontera Y te marchas lejos Cuando cruzas la frontera Y te marchas lejos Que pena tan grande Perdí la razón Que pena tan grande Perdí la razón Porque allá en el cañahuate Deje el corazón Porque allá en el cañahuate Deje el corazón ¡Ajá! ¡Dú te vas! ¡Dú te vas! ¡Anda, vente! ¡Vente! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero de felicidad! Ya van a empezar las fiestas Las fiestas de Navidad Y el combo que está cantando A todos nos va a alegrar Son cosas que nos recuerdan El más remoto rincón Se escucha toda Colombia Cantando su inspiración Felicitarles ahora queremos A toda la gente bella Le deseamos feliz año El combo de las estrellas Se acerca la Navidad El combo nos va a alegrar El combo ya está cantando Aires de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El combo ya está cantando Aires de felicidad Lola y le, lola y le, lola Aunque usted no quiera Le vengo a cantar Y a felicidad Con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que mira yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Y con joya está cantando Aires de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Y con joya está cantando Aires de felicidad En Navidad En Navidad y en el Año Nuevo ¡Colombia! Este es tu combo de las estrellas Un 24 nació Y fue en el mes de diciembre En un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido Como gesto de devoción Que pasen un feliz año Del deseo de corazón ¡Ey! ¡Se soltaron otra vez! ¡En Navidad! Te digo con sentimiento Son aires de Navidad Amor, paz y prosperidad Son aires de Navidad Vamos todos contentos Son aires de Navidad Amor, paz y prosperidad 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 Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Con esperma rutilante donde las penas se olvidan Con esperma rutilante donde las penas se olvidan Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Alumbra luna bendita con tu luz maravillosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Esta cumbia tan bonita, esta cumbia deliciosa Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Derrama tu luz radiante sobre este ruedo que gira Con esperma rutilante donde las penas se olvidan Con esperma rutilante donde las penas se olvidan Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Alumbra luna y alumbra luna esta cumbia colombiana Oye mi cumbia triste ¡Anda! Sentado a la orilla del mar A la orilla del mar He hablado rodeado de la soledad E incluso he llorado Mi vida es una tempestad Que por querer se ha desatado Y que un querer puede calmar Agobiado me confundo No distingo la verdad Quiero un sueño tan profundo Que no vuelva a despertar Agobiado me confundo Con otro la vi marchear Su recuerdo tiro a lo profundo Y él vuelve a la orilla del mar Sentado a la orilla del mar Vuelve la cumbia Sentado a la orilla del mar A la orilla del mar He hablado rodeado de la soledad E incluso he llorado Mi vida es una tempestad Que por querer se ha desatado Y que un querer puede calmar Agobiado me confundo No distingo la verdad Quiero un sueño tan profundo Que no vuelva a despertar Ay que pasa me pregunto Como puedo remediar Ya me siento un difunto Que lo llevan a enterrar Sentado a la orilla del mar Agobiado me confundo En mi alma por no tenerte Tan solo espero que un día Cambie mi suerte A Ecuador Con mucho amor Agobiado si fue en mi alma Por no tenerte Tan solo espero que un día Cambie mi suerte ¡Se va! ¡Suscríbete al canal! Te juro que yo sin ti Estoy acabado Como estoy enamorado Te alejas de mi Como estoy enamorado Te alejas de mi A pesar de que eres buena Me dejas por pobre Como soy un hombre noble Yo sufro las penas Como soy un hombre noble Yo sufro las penas En el cañaguate Está mi martirio En el cañaguate Está mi martirio Negra porque me olvidaste Si yo no te olvido Negra porque me olvidaste Si yo no te olvido ¡Ay! ¡Ay! ¡Yay! ¡Yay! ¡Ale! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! No dejes que yo me muera diciendo tu nombre Porque las cañas guateras matan a los hombres Porque las cañas guateras matan a los hombres Como sufro yo me quejo, tu amor me condena Cuando cruzas las fronteras y te marchas lejos Cuando cruzas las fronteras y te marchas lejos ¡Qué pena tan grande! Perdí la razón ¡Qué pena tan grande! Perdí la razón Porque allá en el cañagua te deja el corazón Porque allá en el cañagua te deja el corazón ¡Qué pena tan grande! 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 Ya llegó la Navidad Viene ya con su cantar Viene ya la Navidad Y las campanas ¡Qué pena tan grande! Navidad, vamos todos a cantar Canten todos, canten ya, porque viene Navidad Yo canto en la Navidad, más lloro cuando se va Pues nunca, nunca, nunca volverás Te canto en la Navidad, te lloro cuando se va Pues nunca, nunca volverás Viene ya la Navidad, vamos todos a cantar Campanita suena ya, porque viene Navidad Viene ya la Navidad, vamos todos a cantar Oye, las trompetas están sonando, pues el niño está llegando ¡Hala! ¡Feliz Navidad! ¡Gota con el campo de las estrellas! ¡Que nota! Las panas suenan ya, porque llegó Navidad ¡Que nostalgia tiene cumbia! Huyéndole a mi querer se fue Y ahora que está tan lejos lo sé Me consume la desesperación Al ver como agoniza mi corazón El tanto tú por las calles llevando el corazón A todo aquel que se ofrezca brindarte un sorbo de licor Luciendo siempre en las caderas para poder enamorar Porque el negro busca a la negra que si lo sepas harán vea Un vendaval de llanto arrasa mi ser Porque a mi lado no estás Un vendaval de llanto arrasa mi ser Porque a mi lado no estás Vendaval, vendaval Mi amor es un vendaval Vendaval, vendaval Tu ausencia me va a matar Mariana Ochoa Goza mi cumbia Huyéndole a mi querer se fue Y ahora que está tan lejos lo sé En tanto tú por las calles brindando el corazón Luciendo siempre en las caderas para poder enamorar Porque el negro busca a la negra que si lo sepas harán vea Un vendaval de llanto arrasa mi ser Porque a mi lado no estás Un vendaval de llanto arrasa mi ser Porque a mi lado no estás Vendaval, vendaval Ay corazón El amor es un vendaval Vendaval, vendaval Tu ausencia me va a matar ¡Ajá! ¡Sopetrán! ¡Y su fiesta de las frutas! ¡Rerrero! ¡Rerrero! Vendaval, vendaval Tu ausencia me va a matar Te extraño Te extraño El combo de unibara Como otras amortizas Ah bueno Las mujeres dicen, negro es mal color Monos rubios si les gustan, aunque tengan mal olor Ve y revolea, revolea, revolea Si fue el matemático Revolea, revolea Si fue el matemático Y revolea, revolea, revolea Francisco es matemático Revolea, revolea Si fue el matemático Y revolea, revolea Y revolea Mi vecina tiene el gallo pelado Ella se encuentra muy triste Ni una pluma le han dejado un bebé Y revolea, 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 tico Francisco el matemático Revolea, revolea, tico Francisco el matemático Ay, revolea, 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 tico Francisco el matemático Revolea, revolea, tico Francisco el matemático Pobre de mi vecina De noche no duermo Mi mujer tampoco Metiendo toda la noche En el horno los bizcochos Ve y revolea, 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 tico Francisco el matemático Revolea, revolea, tico Francisco el matemático Ay, revolea, 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 tico Así fue el matemático Revolea, revolea, tico Así fue el matemático No tengo dinero No sé ni leer La que sé que hace conmigo Me tiene que mantener, hombre Y revolea, 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 tico Francisco el matemático Revolea, revolea, tico Francisco el matemático Ay, revolea, 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 tico Francisco el matemático Revolea, revolea, tico Francisco el matemático Me tiene que darte todo Una novia tengo bien adinerada A la calle no la saco porque está muy arrugada Hombre, y revolea, 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 tico Francisco es matemático Revolea, revolea, tico Francisco es matemático Revolea, 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 tico Francisco es matemático Revolea, revolea, tico Francisco es matemático Revolea, tico Matemático Revolea, tico Matemático Revolea, tico Matemático Revolea, tico Aló, Hermenegito, ¿cuándo venís? Ahora que consigan los billullos, llámame con él Wey, wey, son paranda Otro año que pase yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que la mesa aparte es un lugar, paradijo que no ha de llegar Que me llenes bien para brindar, mi copa es de siempre rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llentos se confundan en la gente Bándame un abrazo fuerte, y que digan todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Otro año que pase yo tan lejos, otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente, que en el año nuevo me recuerdes Que la mesa aparte es un lugar, paradijo que no ha de llegar Que me llenes bien para brindar, mi copa es de siempre rebosar Y al llegar la medianoche, cuando risa y llentos se confundan en la gente Bándame un abrazo fuerte, y que digan todos los presentes Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene esté presente Vamos a desearle buena suerte, y que Dios lo guarde de la muerte ¡Vení pues!